Duque crea sitio web para denunciar delitos electorales. A través de un comunicado, la campaña de Iván Duque anunció la creación de la página web Transparencia Electoral, en la que los ciudadanos podrán denunciar irregularidades y delitos electorales que se presenten en la próxima jornada del 27 de mayo. A lo largo del proceso electoral se pueden presentar una serie de conductas que atentan contra la transparencia y la seguridad, y que pueden impedir el correcto desarrollo y progreso de las elecciones. La campaña presidencial de Iván Duque busca facilitarle a la ciudadanía la manera de denunciar esas conductas irregulares, para lo cual ha creado la página web Transparencia Electoral, declaró la campaña. En esta plataforma web, los ciudadanos tienen 17 opciones para denunciar entre ellas, perturbación del certamen democrático, fraude al sufragante, elección ilícita del candidato, tráfico de votos, voto fraudulento, entre otros. Luego de explicar cada uno de los delitos, el usuario puede denunciar. Esta página lo direccionará a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, Uriel, del Ministerio del Interior del Gobierno. Esta unidad es la instancia de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y es la encargada de la recepción, análisis y traslado de las denuncias y quejas en contra de los procesos electorales a las autoridades competentes. Para denunciar debe conocer la irregularidad y ubicar el lugar de los hechos, describir con detalle lo que pasó y los implicados, tomar fotos, videos y grabaciones de audio y, por último, denunciar a través de estos medios. Uriel.mininterior.goy.co Denuncia Uriel.mininterior.goy.co La línea 018912005 Arroba Uriel Colombia Recuerde que puede reportar una queja o denuncia en materia electoral, de forma anónima o ingresando sus datos de identificación. En los dos casos el sistema le asignará un número consecutivo con el podrá hacer seguimiento al caso a través de la página web del Ministerio. Másicamente, el botón de Lucia da izquierda diapers de la izquierda. Gracias por ver el video.